Se conforman con una sola finalidad, mantenerse vivos, tres años más, con un presupuesto, pero que definitivamente, si volteamos atrás, 15 años, 12 años, nos encontramos las mismas figuras, las mismas personas compitiendo. Hay apellidos repetitivos y se diga, verdad, esta persona que ha sido tres veces presidente municipal, una vez más quiere ser diputado. Y se dio en el poder. Y siempre ahí en el poder y definitivamente sin resolver, da la garantía de todo. El bonito ciudadano, la alternancia, va ganando, arrasando popularmente, ¿verdad? ¿Cuál sería tu oportunidad de ganar y de llegar a la presidencia? Para inmediatamente poner un programa en práctica para todas aquellas colonias. Realmente, cambiarle esa cara a ese Mazatlán de segunda como le han dado en llamar incluso uno de los candidatos. Así se atreve a decirle a ese Mazatlán olvidado. Principalmente, verdad, que la gente vea que hay quien sí se está preocupando por ellos y que todo se puede en la medida de que también los tenemos a ellos, vamos participando incluso en las políticas que se requieren. Claro que vamos a atender cualquier necesidad de otro sector. No se diga los productivos que son los que también están allí esperanzados en un nuevo proyecto de gobierno. Mazatlán tiene que hacer lo mismo que está pasando en Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta hay una política diferente, hay una política ya de movimientos ciudadanos. Los ciudadanos participan y son escuchados y por eso están mejor en estos momentos que Mazatlán. Si aplicamos la política de los candidatos que llegan al poder y ejercen el mismo, solamente estaríamos beneficiando como siempre unos cuantos. Ahí se nota incluso muchos compromisos de personas que apoyaron las campañas de esos personajes que creen que van a poder acceder al poder porque le garantizan una participación directa, un beneficio personal, un crecimiento a unos cuantos. Y el resto, la gente olvidada, verdad, en cuanto a esas necesidades básicas. Tu línea es popular 100%, ¿verdad? 100% popular, 100% la lucha social me ha dado, verdad, a mí una idea de qué es lo que se tiene que atender. Mientras más apoyamos, verdad, a una persona con esas necesidades, creo que estaremos cambiando esa historia de Mazatlán. La lucha tiene que ser pareja, pero desafortunadamente hay diferencias, verdad, a veces bien marcadas. La gente no puede trascender si no volteas a darle, verdad, esas no comodidades, sino necesidades básicas, pero que también hagan un esfuerzo de participación. Hay muchos servicios, verdad, que no se cumplen con cabalidad. No se diga en esas colonias, verdad, que no tienen ni siquiera esa calle pavimentada. Retraso en muchas colonias, en muchos sentidos, durante muchos años. Es triste recorrer colonias que yo en la infancia recorrí, estoy hablando de más de 30 años, y encontrarlas exactamente igual. ¿Qué nos dice esto? Pues ningún político, ningún partido, ningún candidato anterior ha resuelto esas necesidades tan básicas que ya no se puede entender que a estas alturas, en pleno siglo XXI, verdad, si estamos hablando de más de 30 años, no puede existir ese resalto.